Un pollo troceado, una berza, una cebolla, dientes de ajo, tomate cherry, orégano, comino molido, curry, pimentón picante y pimentón dulce, setas de temporada, leche, harina y perejil fresco. Cortamos, mirad, cortamos tallos, aquí, las hojas exteriores, las quitamos, es un poco como si fuera un plátano, pues quitamos las hojas exteriores. Es que no se comen, si se comen, cortamos, corte, corte y tiras, vamos cortando tiras y vamos a ir echando poco a poco, echamos un poquito, aquí, si hace falta quito agua, si hay mucha agua se quita y ya está, no pasa nada. Lo vamos a poner a fuego máximo y una vez que comience a hervir, en ese momento, si queréis se puede bajar a un fuego medio, pues lo tenéis unos 8 minutos, pero desde que comience otra vez a hervir el agua. Aquí, este agua no la queremos, ponemos dos tazas de harina en un cuenco y lo dejamos ahí, dos tazas de harina, esto estoy hirviendo, ha subido ya, le bajo un poquito el fuego, que se ponga a fuego medio, un momentito. Venga, la vercita por aquí haciéndose. Y mirad lo que vamos a hacer, dos tacitas de harina, vámonos con la marinada ya. Y ponemos mortero, lo podéis hacer, si queréis, en lugar de un mortero, lo podéis hacer con la batidora, pero en este caso vamos a poner mortero. Bien de sal, porque al pollo no le voy a poner sal, va a ser la sal que lleva la marinada. Ponemos sal y pimienta en la base del mortero, vamos a poner tres dientes de ajo que troceo un poquito para ayudar al mortero. Vamos majando hasta que tengamos una pasta, aplastando bien el ajito. Tenemos la pasta hecha de ajo, sal y pimienta y vamos a empezar. Mirad, dos cucharadas de pimentón, dos cucharadas generosas. Vamos a poner pimentón picante como media cucharadita, pero opcional, si no os gusta no lo pongáis. Si no os gusta el pique, ponemos una media cucharadita de pimentón picante, vamos a darle aquí. Voy a poner una cuchara, chiquitita también, cucharadita más o menos, de curry. Aproximados, ahí, he puesto una cucharada al final, bien de curry. Esto sí, comino un poquito menos, media cucharada de comino. Un poquito, ahí, un poquito más, ahí está. Y orégano, sin miedo, podemos poner una cucharada generosa también, de orégano. ¿Cantidad de leche para la marinada? La misma que de harina. Si de harina, usáis dos vasos, dos vasos de harina, dos vasos de leche. Si usáis dos tazas, dos y dos, uno y uno. Siempre la misma cantidad. ¿Veis? Hacemos esta pasta. Ahí está, la marinada. Aprovechamos bien. Y a mí siempre, para aprovechar el mortero, como voy a echar toda la leche, lo que hago es que la leche la vuelco aquí. En verdad, echáis la leche directamente en el cuenco, pero es una forma de aprovechar si os queda... ¿Veis? Todo esto, todo esto de color que trae la leche, es sabor que hemos aprovechado. Ahí está. Nos tiene que quedar una masa espesa y tiene un porqué. No puede ser una masa ligerita. Lo que queremos es que se quede no solo el sabor en el pollo, sino también, digamos, la presencia física. Mezclamos, mezclamos bien. Y mezclamos bien. Voy a dar un momentito. Y el pollo directamente lo echamos. Pollo troceado, ¿eh? Lo hacemos con pollo, pero lo podéis hacer con alitas. Lo podéis hacer con chuletitas de cerdo. Bueno, con cualquier carne. Tener solo en cuenta que la carne que vayamos a utilizar tiene que ser una carne que le dé tiempo a cocerse durante unas frituras. Dejamos que se siga escurriendo. Y vamos a preparar, digamos, el elemento en el que vamos a cocinar la berza. Que no es más que un sofrito rápido y sencillo. Ahora, cogemos la berza, si en este caso nosotros la hemos escurrido, si no fuerais a usarla, tal cual está, le echáis agua fría, la enfriáis, dejáis que se curra y ya la guardáis. Entonces, nosotros ponemos una sartén al fuego. Mirad, la voy a poner en el centro. Voy a cambiarla, que tengo el fuego del centro más fuerte. La ponemos en el centro. Y le vamos a poner un aceite. Que es que no es que bueno, es que es maravilloso que nos ha acompañado y nos acompaña siempre en Cometo el aceite de oliva virgen extra. Ahora, seis dientes, tres que hemos puesto en la marinada y tres que vamos a poner aquí. No he hecho los ajos todavía. Voy a picar primero la cebolla en juliana. Porque si el aceite estuviera muy caliente y no tenemos la cebolla preparada, lo que ocurre es que se nos quema el ajo. Entonces, vamos a cortar primero la cebollita en juliana fina, como veis. Aceitito caliente. Vamos a dejar que se empiece a dorar y echando setas. En este caso, rebozuelo. Cogemos así. Vamos sofriendo. Y vamos a dejar que se hagan un ratito. Vamos, un ratito. Vamos a darle unos segundos. Pues ya tenemos la cebolla, el ajito, las setas. Vamos a añadir la berza con mucho cuidado. Digo con cuidado porque tengo el aceite ya calentando para freír el pollo. Que no nos vaya a caer. Mirad, bien de berza, ¿eh? Vamos a aprovecharlo. El verde es sanísimo. Hay que poner verde en nuestra dieta, es necesario. Vamos a poner tomatitos cherry. Le vamos a dar también un toque diferente. El tomate, mirad, lo partimos por la mitad, lo dejáis entero, lo partís en cuartos. Este aquí que se iba. Pues ponemos tomatitos cherry, que ahora mientras vamos salteando le va a dar su sabor. Vamos a poner perejil picado y después le pondremos, para eso soy el niño de la pimienta, sal. Con cuidado. Despacito. Y vamos mezclando con nuestra berza, con tomate, sal, pimienta, cebolla, ajo, perejil. Bueno, bueno, un lujo. Lo mantenemos aquí al fuego. Le pongo un poquito más de pimentón a la harina. Mezclamos pimentón dulce. Con este toque de pimentón vamos a conseguir que el color del pollo sea un color más dorado, más apetecible. No nos queda, a veces, el pollo cuando se fríe queda como un color blanquecino. No. Con este toquecito, habéis visto, un toque muy sutil, como el piloto de Fórmula 1. Sutil. ¿No se llama así? Sutil, ¿no? Siempre que le voy digo, hay que ver qué nombre más sutil. Y vamos a empezar a echar el pollo que no escurro en un colador ni nada. Directamente, mirad. Vamos sacando pedacitos. Ponemos aquí. Ahí, con cuidado, ¿eh? Os digo con cuidado porque muchas veces se vienen dos pegados. Entonces, por eso lo vamos tanteando. ¿Veis? Nos interesaba que se quedara la marinada. Y ahí viene lo más grande. Esta marinada, imaginaros que de repente decimos, oye, nos ha quedado muy rica. Qué pena, hay que tirarla. Nos vale para otra vez. La marinada que veis, muy suave. La paso por la harina. Se queda la marinada impregnada. Y nosotros cogemos tal cual y hacemos así. No quiero deciros cómo está eso. Crujientito, crujientito. Y además, y con el crujiente, parece que coge mucho volumen. Entonces, os decía, con un pollo comen muchas personas. Vamos a poner, si veis, como una corona con la berza. No quiero deciros. No quiero deciros. No quiero deciros.